Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestra tercera sesión del curso de plantas divinas. Y antes de continuar con este tema del maguey y del pulque, quiero retomar dos puntos que había en las dudas. Y ahorita avanzamos con ello. Muchas gracias a todos por los remedios que me aconsejan y por sus deseos para la tos. Aquí estoy leyendo el de Mariel, que dice que el medicamento no le hacía nada, pero con un té de ajo. Cebolla, miel, ok. Tengo todo eso. Tibio. Antes de dormir. Gracias, Mariel. Sí, sí, muchas gracias. Estoy entre ese remedio y el que me decía, ¿quién fue el que me dijo del tequila? Ronnie. Y si no, pues los dos. Le voy a poner un caballito de tequila al té que dice Mariel y ya con eso. Doble remedio. Bueno, teníamos el lunes comenté. ¿Se acuerdan lo del tequesquite? Pero nunca vimos el video de cómo lo sacaban de los lagos. Entonces, voy a comenzar con eso para ir saltando pendientes. Miren, habíamos visto junto con lo del maíz lo que era el tequesquite. Que ahí vemos su etimología, pero ¿quién se acuerda o me puede describir qué es el tequesquite? Sí, Nora, le voy a agregar un mezcal después a ese remedio. También tengo. Gracias. A ver, ¿qué me dice qué es el tequesquite? Voy al chat. Una especie de sal. Muy bien, Josué. Y se usaba para ablandar la carne y muchas cosas. Un condimento, dice Ricardo Gómez. Los argueyes, un mineral que en las secas se encuentra en los lagos y se usa para salar. Excelente, Luis. Claro que sí. Nos había quedado pendiente el video porque varios de ustedes lo conocían, sabían de su uso para ablandar los frijoles, para los nopales, etcétera. Pero había otros compañeros que no, que no lo conocían. Entonces, en función de eso, vamos a ver ese cachito del video. Nora Gutiérrez dice un sazonador. Efectivamente, sazona. Entonces, esta sal alcalina se va a recolectar en temporada de secas de las orillas de los lagos, puesto que ha bajado su nivel de agua. Y de alguna forma todos esos minerales, el cloruro, el carbonato de sodio, van a brotar a la superficie. Y es entonces cuando se puede recolectar. Hay muchas técnicas porque incluso para que quede como un poquito más durito, llegan a mojarlo. Y al día siguiente ya como que se endureció. Claro, si hay mucha agua o que llena un aguacero, pues se deshace todo, ¿no? Pero solo es así como que un poquito para que se vuelva a comprimir y lo puedan meter en los hallates o en los costales. Entonces, pues de esta sal nos había quedado ese pendiente de el video. Ya tengo separados esos minutos que me interesa que vean. Ahorita voy para video. Y oigan, aprovechando que estoy aquí, ahora sí que en el inter de pantalla y pantalla. ¿Qué les parece si tomamos de una vez la primera foto, porfa? Ya que estamos aquí. Les voy a decir salud con agua de limón. Ahí va la primera foto. Es más, ahora la voy a tomar diferente en la salita esta inmersiva y nos voy a mandar a todos a un auditorio. A ver. Ah, estamos en el auditorio. Ya se encontraron. Bueno, esa es una primera foto. Ahí voy. Ahorita tomo otra. Déjenme la guardo, si no se me va la onda. Guardar. Hoy estamos, voy a poner la A a seis de marzo. A seis de marzo. Listo. Regreso acá con ustedes. Después de este auditorio donde, bueno, no, no, no es. No caben todos en las banquitas, pero sí se van rolando. Bueno, pues ya es una foto diferente. Muchas gracias. Dice Rey Juan, no me vi. No, es que no caben todos, este Rey. Y no hay como, como espacios más grandes y los seleccionas y al azar la compu. Mira, por ejemplo, esta es otra. Y pues ve ahí a los que pone. A ver, ahí no te puso. Creo que tampoco. Ah, sí, ahí estás, Rey Juan. La viste, en esa sí te ves. Pues es aleatorio como Zoom lo selecciona. Bueno, pues ya que cambié de escenario, voy a guardar la otra. Y así tenemos diferentes imágenes. Bueno. Pues vamos a continuar. Me salgo de la sala inmersiva. Y estábamos en Salvador Avila. Dice, ella me dice, ven padrísimas, ¿no? Están simpáticas esas proyecciones. Bueno. ¿Qué pasa con el tequesquite? Como ahora vamos a video, pues es más cómodo cerrar nuestros videos para que no se interrumpa la proyección y cerrar audio. Todos los audios cerrados para escuchar solo el video. La voz en el video está un poco bajita, pero bueno, sí se alcanza a escuchar y sobre todo quiero que lo vean. Vamos a ver ese pendiente del tequesquite. Gracias. Por ejemplo, que esta parte está más alta, hay que bombearle. El agua así voluntaria no sube la... Que no tiene la gravedad para subir hasta acá. Entonces por eso ocupamos la bomba. Para bombearle. Cuando hay tierra suelta ya no hay que meterle mucho peso. Gracias. 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 Tequesquite. Bueno, dejamos ese pendiente. Nos vamos a otro que despertó inquietud también. La miel de maguey. Dice Gerardo que no te permite conectar a tiempo tu computadora. No te preocupes. Lo bueno es que ya están aquí. Sí leí también, ¿no? A Aranza y a Samuel. Qué bueno que ya lograron conectarse. Gracias. Bueno, yo les explicaba el día de ayer que la miel de maguey es una reducción. Entonces, el agua miel se va a poner a hervir hasta que se reduce, pero que tiene que ser en acero inoxidable. Y además de eso, pues hay varias técnicas como ir quitando la espuma. Quiero que lo vean para que quede claro eso. Vi los comentarios en el chat. Y lo que pusiste caro. Este de esta miel de maguey. Entonces, ahorita con mucho gusto lo vemos. Dice Carolina, muy impresionante y ojalá nos pueda compartir el video. Claro que sí, claro. Mira, permíteme de una vez lo hago porque si no se me caen pendientes y voy a estar cambiando. Estoy cambiando de videos. Entonces, a ver, aquí lo voy a poner. Comparto el video del cual acabamos de ver unos minutos. Unos minutos. Unos minutos. Como sacan el tequesquite del lago de Texcoco. Ahora, el tequesquite, pues la verdad es que sí es muy barato. Tampoco es así como que el negociazo, ¿no? Pero, pues es también un oficio o una actividad económica, pues que desafortunadamente se podría perder muy fácilmente, ¿no? Voy entonces ahora a... Dejamos el tequesquite, ya está ahí compartido. Y voy a poner el de la miel de maguey. Miren, entonces una vez se los voy a pasar al chat. Continuamos con el de la producción. Elaboración de miel de maguey. Ok. Entonces, les voy a pasar de una vez la liga completa. Yo seleccioné también unos minutos. Vamos a ver cómo la vista del video, pues solo para tener una idea. Pero ahí ya lo tienen ustedes completo. Bien, pues voy a volver a cerrar cámara. Cerremos todos cámara para no distraer del video. Cerremos audio. Y vamos a ver cómo sacan la miel de maguey. Ricardo dice que si puedo poner de nuevo el significado del tequesquite, claro. A ver, Ricardo, no te preocupes. Antes de cambiar de canal a la miel de maguey, te lo pongo. Antes de que, mira, antes de que cierre esa presentación. A ver. Eso es lo que vimos el lunes. Ese es el... ¡Ay! El significado, tetl, es piedra. Kisquite, de donde derivó kisquite, significa efervescencia. Una piedra como que brotara del suelo por sí sola. Y es en lengua náhuatl, por supuesto, ¿no? ¿Te falta algún otro dato, Ricardo? Todo bien. Ok. A ver, voy, voy, voy a ver aquí qué puso. Germán, se venden tiendas de productos mexicanos en Estados Unidos. ¿Cómo crees, Germán? Y no es barato. A lo mejor, gracias a eso, sus ingresos sean menos malos de lo que nos imaginamos acá. Sí, mira, la última vez que yo compré el tequesquite, compré un cucurucho y me costó 15 pesos. O sea, que son 15 pesos, ¿no? Ni un dólar. Bueno, pues ahí están estas del tequesquite. Recuerden que está la grabación con todo lo que vimos. ¿Seguimos? Sí, Ricardo, sí, todos los demás. Ya no hay pendientes del tequesquite. Voy a empezar primero, pues, atendiendo esos pendientes. Son tres. Voy con el segundo. Daniel y a Gaby. Ahora sí, bueno, déjenme alistarla acá. Ahí está. Cerramos cámara y audios. Que huele muy rico. Creo que es muy chismosa. Mmm. ¡Oh! ¡Qué delicia! Nos encontramos nuevamente en Huejúcar, Jalisco. Aquí con don Rafael Márquez. Que, bueno, no sé si ustedes se han perdido de ver nuestro video. Donde vimos cómo se saca el aguamiel. Si no lo han visto, lo invitamos para que lo vean. Y, bueno, pues es que ahora nos van a mostrar cómo es que del aguamiel se elabora la miel de maguey. La miel de maguey. Sí, ¿verdad? Muy rica, por cierto. ¿Quién la ha probado? Que la pruebe. ¿Sabe de lo que hablamos, verdad? Y los que no, pues los invitamos a que la prueben. Y, bueno, pues, ahora sí, a ver qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que van a hacer? Eh, 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 pusimos el castro y al alumbre. Y ahorita vamos a vaciar el aguamiel para que siga hirviendo y hirviendo hasta que llega el proceso de que sea la miel. Ah, ok. Entonces aquí está el aguamiel, lo vean ustedes. Ay, qué taca. Jajaja. Y la miel se hace en caso de ser inoxidable porque el de cobre, a veces sabe la miel mal. ¿Cambia el sabor? Cambia el sabor, entonces lo hacemos en acero, enoxidable, para que sea un producto que esté en una elaboración que de la miel que esté más buena y la gente se la come con más confianza. Ajá. La vamos a dejar y la vamos a estar atizando varias horas hasta que se va consumiendo, hasta va bajando, hirviendo mucho, se va cambiando de color. Ahorita es blanca, es rojita, rojiza. Y se va a ser poquito blanquita y se va a ser, después, rojita, 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 hasta que llega el momento de que ya es lo máximo que lleve de rendirse, que ya es la miel. No debe de pasarse porque si se quema, queda mala. Entonces tienen que estar muy al pendiente, checando cómo va. Sí, debe estar checando, ahorita no, ahorita hay que nomás a que pisarla. Sí. Pero ya cuando va a salir, que ya va a salir, tiene que estar muy listo porque se pasa, con unos 10 minutos que se pase, ya se quema, ya no sirvió. Esta espuma, cuando va a hervir, se le quita esta espuma para que la miel no salga agarrosa, que no salga mala. Se le quita la espuma, antes de hervir, toda esta espuma se le quita y cuando esté hirviendo, avienta espuma más que esta, más. Y se le tiene que quitar toda esta espuma para que la miel quede buena. Si no, de otro modo queda la miel un poquito agarrosa, amargocita. Ha pasado ya casi, casi cuatro horas, ¿verdad? Desde que se puso, bueno, como podemos observar, ha ido disminuyendo su volumen, ¿verdad? Sí. Se va, que como evaporando, podemos decir, con la hervida y luego ya fue cambiando el tono, porque pues estaba así clarito, ¿verdad? Sí. El tono del agua miel y ya después de hervir tanto tiempo, ya toma ese color cafecito. El castañito. Castañito, ¿verdad? Y es que bueno, ahí se ve la marca hasta donde estaba, estamos hablando de casi 40 litros, ¿verdad? 40 litros de agua miel. De agua miel y bueno, se va haciendo más poquito, más poquito. Pero después podremos disfrutar de una miel que es muy rica. En el transcurso de estas horas se ha estado al pendiente, porque como nos dijo desde el inicio, va creando una espuma y una espuma que la ha ido retirando, ¿verdad, señora? Sí. Y de hecho ahí la tiene en la tinita, miren. Aquí la tiene toda la espuma que poco a poco va juntando. ¿Y de este modo dura más tiempo la miel? Sí. Puede ser de año a año. ¿Sí? Sí. Todos los trastes donde se hace, pues tiene que estar muy seco, muy limpio y nada de agua, de humedad, porque eso también ha hecho a perder la miel. Por ejemplo, el caso en el que lo va a poner tiene que estar muy seco, nada de que lo acabo de lavar y lo pongo y ahí ha hecho el agua miel. Tiene que estar bien seco. Las cucharas con que retiro la espuma, la espuma también tiene que estar bien. Es por hacer un oxidado. Qué interesante, porque pues podríamos decir que el agua podría ser inofensiva, ¿verdad? Que tanto podría dañar, pero en este caso sí daña. Sí daña. Sí. Es un líquido muy limpio. ¿Eh? Debe de ir muy puro. Sí. Muy, muy puro. Y estar atendiente de quitarle la espumilla. ¿Esa? ¿Esa también, la que va creando ahorita, también se la tiene que ir retirando? Sí. Ah. Como apenas se la quité, tiene poquita. Pero va a ir haciendo más y más conforme sigue viviendo. Es poquita. Sí, ya casi va a estar. Pero vean lo que queda de... Porque luego a veces la gente dice, ay, pero qué cara, qué cara. Vean lo que queda de... Está hasta el café de arriba. Sí, todo lo que se consumió. 40 litros de... ¿Cuántos litros cree que salgan ya de miel? Lo más, unos 5 van a salir. Sí, ¿verdad? Como 5 litros. ¿De 40 de agua miel? Sí. Unos 5. Hasta 5 litros de miel de maíz. Es que se reduce mucho. Y el dulce todavía más. Más. Sí. Bien, pues regresamos a pantalla. Ya vieron ahora sí cómo es que es una reducción. Y las cifras, pues tremendas, ¿no? 40 litros de agua miel, ¿cuánto nos dan de miel de maguey? ¿5 litros? ¿5 litros? 5 litros, Nora. Exactamente. De 40 es un montón, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda con ello. Ya quedó más claro. José Luis también lo escribió 5. 5, Samuel, Ronnie. Sí. Muy bien. Espero que con eso, pues haya ya respondido esa duda de cómo es una reducción. Lo mismo es el maple, por ejemplo, ¿no? También se tiene que someter a calor y esa reducción, pues concentra los azúcares. Vamos a regresar entonces a nuestra presentación sobre el maguey, los agaves aguamieleros, el pulque. Y vamos a continuar con este tema. Permítame. A ver. Aquí estoy. Ajá. Y casi al final de la sesión, el día de ayer, hablábamos de que hay diferentes haciendas en México. Y me estaba acordando mucho de varios de ustedes que están en el sureste con las haciendas enequeneras. Porque en una de ellas compré esta casita de enequen que me fascina, esta casita maya. Entonces, ahí en las haciendas enequeneras, pues también estaríamos hablando de un agave. Bueno, de una planta parecida, si así lo queremos ver. Pero que una hacienda enequenera, pues va a tener cosas muy diferentes, ¿no? Como una desfibradora. Ahora, ¿qué hace a una hacienda pulquera tal? ¿Qué espacio? Ah, dice Danilo, que también tiene ese tipo de casita. Son una belleza. Divinas. Porque además reflejan toda la cultura. Bueno. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué espacio tiene una hacienda pulquera para que sea considerada como tal? Excelente luz. El tinacal. El tinacal. Las tinas, ayer nos quedamos en eso, que a diferencia de, por ejemplo, las haciendas azucareras. Tienen el chacuaco o esta área de, donde están los crisoles para fundir los metales en las haciendas mineras. Bueno, pues las haciendas pulqueras tienen justamente ese tinacal. Y también veíamos aquí la hacienda pulquera de San Antonio Metusco, donde si bien aquí no vemos esa producción con leña como, esa cocción con leña como vimos en el video en Jalisco. Por ejemplo, si vemos aquí estas tinas, ¿no? De acero inoxidable y ese cuidado que se tiene para producir esta y el de Marí. Además, bueno, lo voy a repetir un momento. Además, esto es muy importante porque es una opción de una hacienda pulquera que a lo mejor ya no está produciendo pulque. Pero, pues nos gusta a los turistas, ¿no? Ir a ver, a ver los espacios, aunque esté parcialmente restaurada o no. Sabemos de otras que, bueno, están totalmente restauradas, ¿no? Y son hoteles, pero, pues no todas han corrido con la misma suerte. Entonces, pues, llevamos grupos a haciendas pulqueras y de pronto no hay pulque en la hacienda pulquera. Y es así como yo lo quería probar. Bueno, pero tienes miel de maguey y pruebas algo que a lo mejor tampoco sabías que existía. Dice Carolina, se reduce bastante el aguamiel. Y mientras está reduciendo, ¿a qué huele? ¿Y qué hacen con la espuma? La espuma se tira. Eso no sirve. ¿A qué huele? Yo recuerdo de aquí, de San Antonio, que no me gustó. Un olor, es que no es el azúcar quemada del piloncillo. Pero sí huele dulce. Adelante, Danilo. Buenas noches. Disculpa, una pregunta. Porque puedo entender, por ejemplo, la hacienda enequenera que no se produce. A lo mejor el enequen ya no es redituable y toda la historia. Pero, ¿por qué las tiendas pulqueras fueron abandonadas o se abandonaron o no se abandonan? Porque, digo, el pulque todavía se produce o no. O ya hay un proceso más mecánico, industrial o algo. Es bien interesante lo que preguntas, Danilo. Te agradezco mucho esa pregunta. Porque, mira, en la Revolución, pues muchas haciendas en México fueron fragmentadas. Y hubo una repartición de estos territorios agrarios. Ahí empieza un poco esa pérdida de las haciendas con sus grandes terrenos. Pero, en el caso del pulque, esto que preguntas tiene que ver, lo veíamos un poco ayer, con la cerveza. Con esta introducción de la cerveza como algo más limpio, higiénico, moderno, etc. Y ese desprestigio del pulque. Y se cerraron muchísimas pulquerías. Entonces, ya no fue lo mismo. Ahora, hay haciendas que se transformaron. Que, por ejemplo, pasaron de ser hacienda azucarera a hacienda cerealera o ganadera. Dependiendo, pues, las posibilidades y las necesidades de cada espacio. Así que hay un poquito de todo. Pero, sobre todo, desde la Revolución. Ahora, en algunos otros casos, pues, hasta la Guerra Cristera, ¿no? Sobre todo en el occidente. Diego Alberto. Se le dio mala fama al pulque. Sí, terrible. Ya ven que ayer hablábamos de lo de la famosa muñeca. Y, bueno, también Danilo decía que si ya es más industrializado. No del todo. Miren, tengo aquí esta botella que pareciera de cerveza. Es color ámbar para protección. Y que dice pulque. Eso sí, no trae fecha de elaboración. Y no trae fecha de caducidad. Solamente dice llanos deapan. Agítala bien antes de abrirla. Y quiero que vean también el porcentaje del alcohol. Porque ayer me preguntaban eso. Ah, no sé si se alcanza a ver. Pero esta botella tiene 4.5. El pulque tiene en promedio de 5 a 12 gailosax, ¿no? Dos grados de alcohol. Germán López. Algunas haciendas pulqueras cerraron. Otras aún existen. El consumo se redujo. Pero hay medianos y pequeños productores. Así es, Germán. Inclusive, pues, quienes lo están en la pan, ¿no? Que también volvemos a lo mismo. No es igual que el pulque natural. Pero si estás en Estados Unidos y no hay forma de conseguir pulque natural, pues, es ese famoso mezcado de la nostalgia. Y claro que vas a comprar tequesquite, pulque, tamales en bolsa o lo que sea. Pues, como ese recuerdo, ¿no? De lo mexicano. Bueno. Vimos entonces que lo que hacía a una hacienda pulquera era el pinacal. Donde están las pinas o los toros. La piel de los toros, pues, se puede poner, vamos a decirlo así, al derecho o al revés. A mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo vi al revés. Miren, aquí pueden ver, aquí me refiero con al revés. Bueno, el pelaje del animal está hacia el exterior. Y el cuero hacia el interior. ¿Ok? Pero no siempre es así. En esta feria, en temporada de Chile en Nogada, pues, que vamos mucho a Puebla. Es un platillo exquisito. Pues, el pulque es muy común, ¿no? En Cholula. Y me encontré con esta tina, donde el pulque está del lado del pelaje. Entonces, como que era, pues, algo nuevo, ¿no? Por supuesto, pregunté, no a las personas del local, sino a mis amigos jicareros. Llamé a uno de ellos. Me dijo, sí, tranquila. Si se puede, ese pelaje se lava súper bien, etcétera, etcétera. Y bueno, ok. Pues, ahí quedó, sobre todo, pues, la experiencia de haberlo visto, ¿no? De haber visto el toro invertido con la piel, con el pelaje hacia adentro. Veíamos que estas haciendas producían, de verdad, muchísimo pulque. Había una aduana en la Ciudad de México. Hoy en día, en la continuación de Paseo de la Reforma, que es, pues, una de las avenidas más bonitas, más famosas, donde está actualmente el Museo de Arte Indígena. Ahí estaba la antigua aduana pulquera. Entonces, llegaba el ferrocarril de los llanos de Apar y ahí se revisaba. Porque había pulque que venía rebajado con agua, en fin, ¿no? Era un control ahí para el pulque. Continuando con lo que estábamos viendo. Les hablaba de las castañas. ¿Se acuerdan qué forma tienen las castañas y por qué? Ya estábamos cansados anoche, ya no se acuerdan. Era el que mencionaba que es como medio barril para no lastimar al burro, ¿no? Exactamente. Que de un lado, ese como barril a la mitad está planito y del otro curvo, como media luna, una castaña, sí, Germán y Lucy, para no lastimar al burrito, dice Raquel Moya. Exactamente. Estos recipientes, bueno, aquí vemos, por ejemplo, esos burritos, miren, la ex hacienda pulquera de Chimalpa en el Estado de México. Ustedes la pueden, en el Estado de Hidalgo, perdón, la pueden visitar sin problema, nada más hay que hacer reservación, pueden ir con grupos y adentro les dan el recorrido por la capilla y por diversos espacios. Ese burrito trae las castañas vacías. Es prácticamente para explicar de qué se trata, porque ya no estamos produciendo pulque. De hecho, lo que era el tinacal, ya ni siquiera parece tinacal, porque es un salón de fiestas, se hacen ahí muchas bodas, es un hotel boutique y todo, pero mantienen lo que pueden de estos elementos, pues, para recordar cómo está e hicieron la recreación de una pulquería. Aquí les puse otro ejemplo, pues, también de estos espacios turísticos que podemos visitar, y es el Museo Gonzalo Carrasco, en Otumba, por donde están los arcos del Padre Tembleque, hacia Tulancingo. Bueno, normalmente yo visito los arcos del Padre Tembleque, me voy a Otumba, ¿no? Y en este museo podemos ver, claro, este es un burrito de papel maché, pero cómo está la castaña, y atrás, pues, un maniquí de fibras naturales, que trae un capizallo. El capizallo es para cubrir la lluvia, y es muy común en todo el altiplano central. Ahora, fíjense cómo, aquí en la foto de la derecha, está el toro. ¡Ya! Un tanto traqueteado, pero bueno, en su momento funcionó. Ya, está roto y todo, pero bueno, está restaurado para que pueda verse y conservarse. Y aquí, en el Museo Gonzalo Carrasco, hicieron como la recreación de lo que vamos a llamar una pulquería doméstica, porque no tiene los elementos de una pulquería como tal. Aquí hasta le pusieron ahí un letrerito, ¿no? Pulquería sal, si puedes. Y una mesa, pero es como mesa para sentarte a comer. No son así las pulquerías tradicionales. Ya, ya lo estaremos viendo. Bueno, ahí se recreó un poco la barra, y empezamos a ver algunos de los vasos. Aquí atrás, donde están estas charolas de corona, tenemos jarras y unos vasos que ahorita estaré explicando. Bueno, este ya es prácticamente el que se usa mucho hoy en día, que es un tarro cervecero, pero este de aquí al lado sí es, sí es un vaso pulquero. Ahorita los vamos a ver. Y los vitroleros, pues, para los curados, ¿no? Vamos con otro aspecto relacionado con el pulque. Y son los cueros, sobre todo de marranitos, pero también de chivos. Estos cueros se van a amarrar de, pues, lo que eran las patitas, ¿no? Las cuatro patitas, para que quede un recipiente que se pueda rellenar del pulque. Y prácticamente lo que sería el cuello, el animal, es, pues, la boca, ¿no? Como de ese, como si fuera un garrafón. Pedro Rosas dice, también había rayuela en la pulquería. Sí, Pedro. Ay, eso me falta enseñarles. Ahorita, no, no se me olvide, Pedro, ahorita te enseño fotos de la rayuela. Porque vimos una rayuela como tapa de pulque ayer. Ahorita les enseño. Hay una pulquería en Amealco, Querétaro, que se llama Don Federico. En esa pulquería yo he jugado rayuela y tengo fotos de esa rayuela. Ahorita les enseño. Bueno, estos odres o botijas son sumamente importantes. Vean cómo, inclusive, aquí este señor lleva un odre en una red, en un mecapal, que va desde la frente, que está hecho con el ixtle de maguey. Y ya ese odre va bien llenito. Y del lado derecho lo vemos colgado como adorno en la pulquería Latia Yola, en el centro histórico de Tlaxcala. Como estos animalitos, el cuero de estos animalitos se llenaba prácticamente hasta las cuatro patas o manitos y patitas, surgió un dicho muy popular en México de cuando alguien llega, pues, borracho, que dice, vienes hasta las manitas. ¿Qué tienes hasta las manitas? Es que vienes como odre lleno de pulque, o sea, con todo el cuerpo lleno de pulque. Seguro han escuchado ese dicho de vienes hasta las manitas. ¿Qué pasó, Mónica? Está tu audio abierto. Voy a cerrar. A menos de que quieras participar con algo, pero no te oía bien. Bueno, aquí vemos esta fotografía, 1931, como estos hombres que van, pues, vestidos, ¿no? Con calzón de manta, con sombrero, traen sus odres. Miren aquí, uno de ellos lo está aquí apoyando. Esto es en Ixchmiquilpan, Hidalgo, y traen, pues, sus hallates de ixtle. ¿Todo bien con los odres? Hay también otra frase, pero bueno, es como más despectiva. Ese odre que se llama botija, también hay esta frase, ¿no? Estás bien botija, como que estás gordo, estás como cuero de marrano lleno de pulque, ¿no? También se ha utilizado, pero pues eso es peyorativo. Se conservan, ¡ay, perdón! Se conservan diferentes recipientes para pulque en varios museos. Rey Juanso a la cerbotija del chavo del ocho, ¡claro! Josué Barrera, muy común decir en Estado de México, venir hasta las manitas, sí, claro. Es muy común. Y agarré la jarra, tiene que ver con pulque, porque la jarra, que ahorita vamos a ver, esta no es jarra pulquera, esta es la de mi agua y limón, pero la jarra es una de las medidas más grandes. Entonces, agarré la jarra, es de pulque, porque si dices, me puse una guarapeta, eso es con aguardiente o con ron, porque el guarapo, de ahí viene guarapeta, lo explicábamos también ayer, sale del jugo de caña destilado. Bueno, en el MUBAR, que es el Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala, se conserva este barril, está bien bonito, es un barril pulquero. Barril pulquero de barro hidriado, siglo XX. Ahí también se hizo la recreación de una pulquería, y está muy linda. Seguimos con esta terminología. Las jícaras y las shomas. La jícara es medio guaje, medio morro, medio tecomate, pues, tecomate, pues, comate, es que se les dice en muchas formas, pero la shoma es un pedazo de la penca al cual, por supuesto, con un cuchillo se le cortan el filamento de espinitas y se dobla. Entonces, ahí pones aguamiel o pulquero y lo tomas, pero fíjense qué grande se ve en esta shoma. También hay otro dicho mexicano que tiene que ver con la shoma, que dicen, tienes boca de shoma cuando estás muy trompudo, y de ahí también deriva, ¿no? ¿Estás trompudo o quieres eso? Y bueno, pues, la de la foto ahí con la shoma soy yo. En los llanos de Apan, estas son mis manos ahí. Les decía, en mi propedéutico en Apan y en Tatihuacampas aprendí a raspar los magueyes, a sacar el aguamiel, algo hermoso. Me encanta. Seguimos ahora con lo que son los vasos para el pulque, que esto también es todo un universo. Voy al chat, leo a Germán López. Son vasos de vidrio rústico con orillas de color o jarros decorados en las pulquerías de Postín. También hay jícaras en las de mala muerte. Eran vasos de plástico, incluso bien viejos. Hay concurrentes más habituales que llevan incluso sus propios vasos o recipientes. No has hablado de los curados, voy a hablar de los curados y les voy a pasar el artículo que les platicé. Ahí lo tengo listo, es mi tercer pendiente, no se me olvida, para que lo tengan. Y voy a definir qué es un curado y por qué el pulque, sobre todo un curado, te puede hacer daño. Ahorita vamos a eso, Germán. Ahí voy. Vasos de vidrio rústico con orillas de color, sí. Y aquí tengo unos. Ahorita les voy a platicar de ellos. Tengo más aquí a un ladito, por eso me vine al comedor para poder tener todo en la mesa. Los vasos para pulque son generalmente de vidrio soplado. Muchos de ellos se elaboraron durante años en fábricas de Puebla y de Tlaxcala. También había una fábrica de vidrio soplado en la Ciudad de México por San Fernando. Pero bueno, ya con el paso del tiempo, se dedicó a hacer más bien floreros y cosas más modernas. Estos vasos deben su nombre a la forma, tamaño o decoración. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo sirven de una jarra a la jícara. Pues imagínate, agarré la jarra, me tomé toda la jarra, pero todavía hay algo más grande que la jarra. Ahorita vamos a ver. Tenemos ahí un vaso del lado derecho que se llama tornillo. El tornillo, aquí lo tengo en mi mano, vean a escala con tamaño de mi mano. En realidad es como un vaso común y corriente. Miren, voy a poner mi vaso de agua de limón y el tornillo se ve más grande. Pero, ¿qué creen? Estos vasos traen un fondo tremendo. Vean ustedes, o sea, lo que nos huelan de pulque. ¿Ya se fijaron? Muchos vasos pulqueros están así, tienen este fondo. Creo que ahí se ve bien, que es bastante amplio. O sea, casi, casi podría aquí hacerlo como, funcionar como caballito, ¿no? Tiene una gelatina ahí. Vemos ahí tornitos chivitos y un camión. El del lado derecho se llama camión. Agarra el camión. ¿Qué tal? Están también las cacarizas. Se habla que, bueno, pues, antaño era muy común que a la gente que le daba varicela o le daba viruela, pues se arrancaba por la comenzón que les daba, todas esas rochitas, y les quedaban muchos hoyitos en su cara. Y les empezaron a decir cacarizos. Bueno, esos pequeños puntos quedaron justamente en estos vasos. Miren, esta es una cacariza. Aquí, digo, también hay un fondo, a lo mejor no tan profundo como el del tornillo, pero sí se ve. Incluso en la parte de abajo tienen los puntitos, miren. Es un alto relieve. La cacariza y la catrina se van a distinguir también por esta punta. Que facilita que se sirva el pulque. Bueno, son vasos pequeños. Ok. Si es que esto lo entendemos como pequeño. Ven con el tamaño de mi mano. ¿Sí? Claro, junto a una maceta o un camión, pues sí está pequeño. Luego están los chivos y los chivatos. Nina Hink, este texto que tiene, publicado en la revista Ciencias, está muy padre. Breve Léxico del Magui. Les aconsejo que lo consulten. Bueno, ella dice que los chivatos se parecen a los tarros cerveceros, sí. Se parecen bastante. Y los chivitos, tarros más pequeños, llevan una cabeza de chivo en honor de las odres que se utilizaban para el transporte del aguamiel. En total alto relieve, miren, aquí de perfil se puede ver. Ahí si lo acerco, creo que ahí se ve bien, ¿no? La cabeza de chivo. Igual vean todo el fondo que nos huele, ¿no? Hay este vaso en dos tamaños, uno más chiquito y uno más grande. Y en alguna pulquería nos explicaron que no es como chivo y chivito, sino chivito y cabrón. En el folclore así le dicen, ¿no? Y bueno, pues aquí también los vamos a ver en el Museo Regional de Cholula, Puebla, los chivos para el pulque. Como ven, hay muchos museos donde vamos a tener estas referencias. Voy al chat. Josué Barrera, ¿hay alguna razón específica del por qué todos esos recipientes son de color verde? Interesante pregunta. Bueno, el vidrio soplado color verde se hace con sales de plomo. Por ejemplo, en Jalisco también hace mucho vidrio soplado, ¿no? En Tlaquepaque, en Tonala. Pero hacen también con filamentos rojos. Ese se hace con sales de oro. Este es más barato. Y bueno, pues es una forma de darle color. Aún así, pues no deja de ser artesanal. Claro, se hace con molde. Miren, por ejemplo, aquí. A ver, ¿en cuál se nota más fácil? Ah, en el tornillo se nota muy bien. Miren, vamos a ver. Ay, aquí donde tengo mi dedo. Uy, creo que en pantalla no se ve. O sí. ¿Logran ver una raya? Pues, ¿dónde está mi dedo? Ahí se ve el molde. O sea, son dos piezas. Y la otra mitad está aquí. Abajito de laza. Y bueno, pues esto con calor se une. Eso es lo que hacían en las fábricas, ¿no? O sea, se sopla dentro de un molde. Danilo Petrus y color verde son de sal de plomo. Plomo, plomo. El metal sí. Y es más caro el vidrio rojo porque son sales de oro. Bueno, están otros como la viola. La viola alargada es de medio litro. Entonces, bueno, pues este es el diseño que la parte de abajo va como con estos rombitos, ¿no? Con ese reticulado. Y también tiene esta como curva para que se pueda servir más fácilmente. Otro muy famoso es la catrina. La catrina tiene capacidad de un litro. O sea, estamos hablando que es más grande que la cacariza. Como del doble de la cacariza. Y la pieza de al lado la encontré en estas páginas de venta por internet. La venden como catrina, 800 mililitros. La forma está un poco rara. O sea, ese piquito sí nos hablaría de una catrina. Pero también podría ser un cañón, nada más que el cañón no tiene piquito. Entonces, parece como una mezcla entre catrina y cañón. Pero, pues, está padrísimo y está, pues, bastante antiguo, ¿no? Este es el cañón. Ahí, por ejemplo, vemos que su nombre se debe a esa forma alargada del base. Donde el diámetro de la base es más alto, igual que un cañón, ¿no? En la parte de arriba. A ver, vamos al chat. Aquí en Morelia, quienes consumían más de un vaso de pulque y todos los días, les decían teporochos. Sí, es también una palabra muy asociada a ello. Este es otro vaso que está padrísimo. Y este es de litro y medio, ¿ok? Es una reina. Miren qué pieza tan más bonita está ahí del lado izquierdo. Pero también es una pieza antigua que la encontré en venta. Y yo así como que, ¿por qué tan cara? Porque reina no tengo ni cañón. Pero me encantan todos estos vasos y todo lo que es, pues, la cultura del pulque. Voy al chat. Dicen, Nora, elegante. Sí, está muy elegante. Ricardo Gómez, el que por ocho pesos. Sí, claro, el por ocho, ese significa, el por ocho. Ajá. Nora Andrea, muy victorianas. Sí, tiene un tipo como inglés, pero no me imagino. A los ingleses tomando pulque. Pero sí es un estilo, ¿no? Como, con muchísimas influencias, por supuesto, europeas. Miren, aquí cómo se ve el cañón, aquí atrás. Aquí adelante está un chivo, un tornillo, una catrina, una jarra, otra jarra. Y este, no estoy segura porque no alcanzo a ver la decoración, pero hay unos que tienen como ciertas imágenes religiosas. Y ese vaso se llama, ay, hasta no verte Jesús. Algo así. Son dos vasos que, caramba, ¿no? Dice uno, porque hasta con lo religioso, pero, ay, en el folclor mexicano pasan esas cosas. Y acordándome de ese vaso, miren, saqué este vasito, que ya es bien difícil conseguirlos. Tengo este, ah, pues quería otro. Quiero más. Y para conseguir el otro, bueno, yo tengo que comprar mi cajota de veladoras, donde nada más viene una, porque es una para cada año. ¿Qué tienen de especial estos vasitos chiquitos de veladora, que son más de tequila y mezcal, pero también para las pruebas de pulque? ¿Qué tienen de especial y en qué se relacionan con algún aspecto religioso? ¿Qué me dicen? ¿No? Les voy a dar una pista y voy a poner el fondo del vaso. A ver, hay algo en el chat. Voy, 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 voy. Exactamente, Luz Arguelles. Se dice, saludas a la cruz. Bueno, esa es una. Pero hay dos dichos, espéreme. Ah, ¿dónde me quedé? Germán López. No vayan a creer, había en la Ciudad de México incluso pulquerías finas, de postín, donde los clientes eran oficinistas o tal vez incluso ejecutivos. Había, hace como 40 años, una en la Colonia Juárez, allá en la Zona Rosa y pura gente de traje. Hombres y mujeres, nada que ver con las pulcatas de barriada y su especialidad eran los curados. De mamé y fresa, pistache, piñón. Ok, oye, ¿y te acuerdas cómo se llamaba esa pulquería, Germán? Bueno, esta cruz que tiene el vaso, ahí lo acerco más a pantalla, a lo mejor pongo mi mano, a ver el fondo del celular, no, salió peor, ahí. No sé si le logran ver la crucecita. Y saluda hasta la cruz, sí se ve, gracias. Tiene que ver con que, por ejemplo, es un solo trago y es hasta no ver la cruz. Así que, bueno, ya saben, si ven estos vasitos de veladora con una cruz, me avisan, ¿dónde? Que quiero muchos. Dice Germán, no es cierto, ya no recuerdo el nombre. Ok. Hay de todo en la viña del Señor. Tenemos otro vaso muy simpático, delgado, 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 que es la tripa. ¿Qué tal? La tripa es de medio litro. Ah, pero ¿qué tal la maceta? Dos litros y medio. ¿Cómo ven? Dos litros y medio de pulque. Pedro Rosas. Se dice te por ocho porque antaño se vendían tres tés o cafés por ocho centavos. ¿Eran los más económicos? Sí, efectivamente, Pedro. Pero, pues, ya quedó así como te por ocho de la gente que andaba en las calles o los veían viviendo o lo que fuera. Pues ya fue como una asociación, ¿no? Aunque de origen, pues, no es precisamente borracho. Bueno, tenemos también otro envase muy tradicional, que son los bules o los guajes. El día que hablábamos del maíz, el lunes, ¿no? Bien mencionaron que el olote servía de tapa al garrafón hecho de guaje. Y que se ha usado, pues, también para transportar pulque, agua o cualquier otra bebida. Y vean cómo el micate es de Ixtle. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Decían que no he hablado de los curados. Ahí voy. Todo excelente. Gracias, José. ¿Qué onda con los curados? ¿Qué es un curado? Ahí, ya estoy yo en la foto con mi papá. Mi papá tiene un curado de vino tinto y yo un curado de zarzamora. ¿Qué es un curado? ¿Cómo podemos definir un curado? A ver, voy al chat. Dame, dame. ¿Con alguna fruta? A ver, uno por uno. Quien quiera primero. Es que abrieron al mismo tiempo y ya no escuché. Nada más oí fruta. ¿Pero quién abrió micrófono adelante de nuevo? ¿Quién abrió el micrófono? Ya, hola. Sí, a mí lo que, por lo que he tenido experiencia, pues, en tomar algunos pulques con amigos es que el curado, pues, lo combinan con alguna fruta, con guayaba, con, pues, con diferentes frutas en general. Exactamente. Como, como escribe Pedro Rosas. Es un pulque mezclado, es un pulque mezclado, puede ser con alguna fruta, igual Iván nos dice, mezcla el pulque con alguna fruta, pero no solo frutas. Danilo, pulque con sabores, sí. Los argueyes, un pulque frutal, no solo con frutas. También se pueden usar semillas, nueces y, pues, hasta vegetales, hortalizas, porque, por ejemplo, el curado de apio, el curado de jitomate. Claro, en el folclor popular, pues, también se habla del curado de ajo. Pero ese no lleva ajo. Dulce como el mazapán, sí, sí, Beatriz. El diamena es muy rico. Tocayo, coincido contigo. El diamena me encanta. El pico de gallo, sí, Germán. Y hay que mes incluso al molcajete. El pico de gallo pulque y del molcajete. Me han contado por ahí. Aparte de mezclarlo con frutas, lleva algún otro proceso. Ronnie, excelente pregunta, porque justo a eso vamos. ¿Qué pasa con un curado? ¿Qué es y qué no es un curado? Ahorita vamos a eso. Justamente, ¿qué es y qué no es un curado? Les había comentado de este artículo que ahorita les voy a compartir la liga. Este artículo lo publiqué en el 2020. Y, bueno, pues ahí le puse entrevista a César Ponce, uno de los rostros más sonrientes de la famosa y tradicional pulquería La Victoria Ciudad de México. La pulquería La Victoria está muy cerquita de la villa. Y, bueno, pues vive su papá y también sus hijos y el abuelo era jicarero. Entonces, pues ya cuatro generaciones de jicareros. Este artículo, en la revista Antilja he publicado varias cosas. Varias que tienen que ver con gastronomía, pero bueno, también con otras cosas del folclor mexicano. Y ese artículo surgió de algo que me pasó en Taxco. Fíjense, este es parte del artículo, ¿no? Porque estoy contando esto a César de cuando estaba yo dando una visita guiada en Taxco. Miren, les voy a enseñar la foto y les platico para que no sé cómo ha tan pesado oírme y leer el texto. Todo empieza con ese supuesto curado. Y eso para mí es cualquier otra cosa menos suculado. De entrada, el pulque no lleva hielos. Va fresco, sí, pero los hielos van afuera, ¿no? Rodeando el vitrolero. Bueno, estaba ya muy cerca de llegar a Santa Prista y veo una pulquería nueva. Pero así súper cerquita, ¿no? De donde yo iba pasando. Y, este, bueno, pues lo que hice fue nada más decirle a las personas así de, permítame un segundito. Me moví cinco pasos y a la chica que estaba en la puerta, como invitándonos a entrar porque era nueva la pulquería, le dije, este, porque vi los mangos y todo ahí, ¿no? Bueno, tienes curado de mango, me dice, sí, me conoces malita, prepárame, este, o guárdame, guárdame un litro, no me cargo, nada más explico Santa Prisca y me regreso. Ah, sí, perfecto. Bueno, pues ya camino con las personas, explico fachada y todo. Voy de regreso, algunos que escucharon que pedí ese curado. Ay, arqueóloga, podemos ir con usted, sí, claro, ¿no? Adelante, pues, si quieren un vaso de pulquería, pues, padre. Entonces, cuando llegó a la pulquería y le digo que si ya tiene listo mi curado de mango, la chica me responde, no, es que se preparan al momento. Híjole. En ese momento dije, pues, ya no es un verdadero curado. Me dio pena porque, pues, iba con las demás personas, iban así como emocionados de probar pulque, dices, bueno. Ya no dije nada, cuando vi que sacó el mango, lo echó en la licuadora, le puso azúcar y hielos y me dio eso, dije, bueno. Bueno, pues, ya ni decir más, pero no me lo terminé. Tenía mucha sed. Cuando le doy el trago del popote, me quedan las cascaritas en la boca, hasta me las quité, las puse sobre mi dedo. Miren, aquí está, le voy a dar zoom. Es mi mano, ahí en frente a la risca. Y no sé si aquí ven los pedacitos de cáscara de mango que se les habían ido. Y en ese momento llamé a César y le mandé las fotos. Y le digo, amigo, mira lo que me acaba de pasar, ¿no? Bueno, él tiene un humor divino, saltó una carcajada y me acuerdo que me dijo, y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Bueno, jugando. Entonces, de ahí fue que regresando, fui a la pulquería, a la canica con él. Le digo que me hizo reír con esa frase y pues ya está, se me fue el enojo. Y fue que se me ocurrió hacerle una entrevista para publicarla y ahí incluir esta pregunta de qué es y qué no es un curado. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Y vean lo que él me responde, ¿no? Mi querida amiga, ese es un tema muy delicado y que verdaderamente me apasiona. Un curado bien hecho se debe a sus procesos. No perdamos de vista que el pulque es una bebida de fermentación. Por lo tanto, si tú le agregas cualquier fructuosa al pulque, fermenta más rápido. Luego entonces, el arte de hacer un excelente curado es hacer que sepa bueno, que se vea bien, que tenga el olor adecuado, la consistencia que debe de ser, pero sobre todo, que no les genere malestar estomacal. Para lograr eso, es necesario saber qué preparación debe de tener cada curado. Unos se preparan marinando, otros licuando, otros moliendo, otros machacando, otros cocinando. Es decir, que cada curado tiene su proceso. Se usa licuador así, pero para licuar nueces, por ejemplo, enmiendras. No para licuar un mango en ese momento con pulque. Miren, César, su familia son, híjole, tan puristas, tan profesionales, que hay veces que tú le dices, bueno, ¿y mañana de qué va a haber curados? Pues es que no sé, depende el pulque que llegue, depende que así les tiene. Pues ya en ese momento determinamos si hacemos un curado de higo o hacemos un curado de tal o cual cosa. Entonces, un curado se debe ver bien, tener olor y consistencia adecuados y no generar malestar estomacal. También me acuerdo, pues no hace tantos años, que fue asesora de tesis de un chico de gastronomía sobre el pulque. Él estaba incorporando pulque a diferentes recetas como para apoyar el consumo del pulque. No nada más bebido, sino en qué lo puedes hacer más allá de un pan y una salsa, que ya es como que por muchos conocidos. Bueno, y me dice que, pues quería ir a tomar notas de una pulquería, que si lo acompañaba a una pulquería nueva. Ok. Cuando llego a la pulquería, no, bueno. Es que eso era todo menos una pulquería, porque los sabores de los curados, se me va a olvidar, había curado sabor cookies and cream, curado sabor Nescafé, curado sabor malvavisco y además con colores un unicornio. ¿Qué le curas a un Escafé? ¿Qué le curas a una galleta Oreo? Este término de curar es como un jamón curado. Cada cosa tiene su proceso. Nos dice César lo siguiente. Por ejemplo, la piña no se puede licuar, ya que fermentaría demasiado rápido. Entonces, lo que hacemos es que pelamos la piña, le quitamos el corazón, la partimos en cuadritos, la machacamos y le ponemos tantito anís, y después la maceramos con el pulque. Así, cada curado tiene su proceso particular. Lamentablemente, en la actualidad, muchos jóvenes, y los no tanto, por el afán de querer hacer un curado, pasan por alto esto que es esencial para su elaboración y nada más los licúan. Un curado bien hecho debe de saber bien a la fruta de la cual se está elaborando, pero también debe de verse y oler a la misma. Todo ello debe de tener un buen equilibrio, ya que en el retrogusto debe de tener el sabor al pulque. Yo pienso que esa es la diferencia entre un curado y un licuado, el proceso y su resultado final. Como verán, esas respuestas que me dio César, a mí me fascinaron porque fue con mucha calma cómo explicar todo esto. Y bueno, he estado con él, por ejemplo, cuando es temporada de Tuna Roja, acá les voy a compartir la publicación, él hace primero el colonche. Hay un pulque, un curado que se hace con Tuna Roja, pero no se llama curado de Tuna Roja. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama ese curado? A ver, dígame. ¿Cómo se llama ese curado? ¿Qué se hace con Tuna Roja? Sangre de Conejo. Ah, sí, dice. No sé, nunca lo he probado, es riquísimo, Germán. Pero para hacer sangre de Conejo, la Tuna Roja, primero se tiene que procesar, hervir en una cazuela. Por ahí tengo las fotos de cuando tuve la oportunidad de que me enseñara César, como lo hacía, con un montón de Tuna Rojas. Igual se hace una reducción, hay que quitar huesitos y todo, y se hierve con canela. Es como el colonche de San Luis Potosí, como cuando se va a ir a hacer el queso de Tuna, pero no se llega a una reducción total. Entonces, ya curada la Tuna, con ese proceso de cocción, con la canela, una vez frío, ya en manta del cielo, se puede incorporar, se puede agregar al pulque. Entonces, tendríamos eso, un curado de Tuna Roja. Bueno, les voy a compartir la página de la revista Antilja. Esta es la revista del Centro de Estudios Sociales Universitarios Americanos. Y aquí, he publicado en varios números, pero en el número 26. Aquí lo pueden encontrar, este es el 26, que de hecho lo dejé abierto acá, para que no se tardara en cargar. Aquí está, Antilja, número 26. Déjenme cerrar este de Academia. Ahorita les voy a compartir la liga. Voy al chat. Les mando la liga. El artículo que publiqué sobre la pulquería la victoria. La liga. Ahí la tienen ya. Y ahora me regreso. Ay, espérame. Aquí está, no se ha perdido la pantalla, ¿verdad? Si me siguen en pantalla. ¿Están viendo el índice de la revista? Sí, gracias, este, Mónica, Germán, Rey Juan, por confirmar. Aquí vemos, está hasta la página 86. Sí, sí que le tengo que bajar un montón. Déjame que cargue. A ver si no me pasé. Nada, voy ahí en la 61. Dale otro buen filón. Ya, casi. Esa es la 80. Aquí está. Ahí la pueden ver. La publicación del 2020. 2020. 20. 20. 20. 20. Solamente el abstract está, este, en, en inglés. Todo el texto está en español. Y bueno, pues aquí pueden ver las fotos. Donde estoy aquí sirviendo curados con, con César. Miren. En esta, en esta pulchería. Sí. Y ahí vemos también otros elementos como este altar a la Virgen de Guadalupe, que lo puse en la presentación, porque vamos a ver ahora qué es una pulchería, qué elementos tiene. Y bueno, pues aquí está también esta pulchería que se llamaba Los Paseos de Santa Anita, que fue la primera pulchería de su familia y que se ubicaba en la Merced. Esa pulchería ya no existe, pero bueno, pues tienen ahí esa, esa foto. Y él es su papá, se hizo este mural para, pues, inmortalizar su figura, ¿no? Ahí junto a Mayahuel. Entonces, bueno, pues ya, ya, ya lo vieron, ya lo leen cuando gusten, si así lo desean. Y me regreso a la página. A ver. Creo que no hay nada en el chat, nada más dice Adrián presente. Hasta ahí me quedé. Entonces, vamos bien. Vuelvo a compartir la presentación. Vamos ahora a hablar sobre qué son las pulquerías. En la época del auge pulquero se habla de que solamente en la Ciudad de México había más de mil pulquerías. Imagínense nada más la importancia que tenía esta bebida y cómo se fue desplazando, ¿no? Hoy en día eso pues lo tenemos superado en número por cantinas, pero ya no por pulquerías. Ahí la foto que estamos viendo es la recreación de una pulquería que le pusieron por nombre de la Santísima Soledad en el Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares de Tlaxcala. Y, por ejemplo, aquí en esta recreación pusieron uno de los aspectos más conocidos, aunque yo sé que también de las cantinas y los bar, salón y lo que quieran, pero es emblemático de las pulquerías y son las puertas abatibles. Aquí están las puertas abatibles. Ahorita que veamos lo de la rayuela, fuera de presentación que lo tengo en fotos, esa pulquería de Don Federico tiene unas puertas muy, muy bonitas. Bueno, al interior recuerden que esto es una reproducción, la del Museo Vivo. Ahorita vemos de las de adeveras, pero la barra, la barra siempre va a estar. Fíjense cómo están aquí todos los vasos pulqueros, cómo hay castañas, barriles, jarras. Esta es otra pulquería doméstica, es una recreación en el Museo de Sitio de Santa Cecilia Catita, donde está la zona arqueológica y por Tena Yuca. Y tiene igual su barra. Claro, pulquería doméstica porque es el espacio de la casa, de la hacienda, pues. Pero en una pulquería tradicional como esta que vemos aquí, además, pues el nombre muy dentro del folclor, ¿no? Los hombres sin miedo. ¿Qué tal? En calzada de la viga. Bueno, pues, tiene su barra con posapiés, aunque el posapié puede ser más de cantina, pero la barra tiene que estar ahí. Y vemos aquí, en la entrada, las puertas abatibles. El pulquio, pues, puede estar contenido en vitroleros, en barriles. En la pulquería La Canica, por ejemplo, se tiene este letrero de otra pulquería que ya no existe, que era La Atrevida. Los nombres, los nombres de las pulquerías, pues, también son parte del folclor. Dentro del restaurante La Paiola, en un espacio de este restaurante en el centro de Tlaxcala, se acondicionó una barra como pulquería, aunque es parte del restaurante, pero, bueno, pues, se respeta esta idea de la barra. También, algo que aparece muchísimo en las pulquerías, son las imágenes religiosas. Las vamos a encontrar muchísimo en esta de la Victoria, muy cerca a la Basílica de Guadalupe, pues, obviamente, vamos a tener aquí a la Virgen de Guadalupe. En épocas pasadas, no se permitía la entrada a las mujeres a la pulquería. Inclusive, se abrieron pequeños espacios que daban a la calle, que eran atendidos por mujeres para mujeres, y esto es lo que llamaban departamento de mujeres. El acceso ya de mujeres a las pulquerías se dio hasta los años 70. Sin embargo, yo sé que ahora ya es mucho menos, ¿no? Pero yo me acuerdo hace muchos años que, sobre todo luego, en algunos de los pueblos, pues, no nos permitían o no nos servían, ¿no? A las mujeres, ya no digas en una pulquería, hasta en una cantina. O sea, todavía hay lugares donde hay como que mucho recelo. Y hace dos décadas había muchísimo más, ¿no? No nada más hay que remontarnos a los años 70. Y, bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí, esta mujer que está tomando pulque, ¿qué tipo de vaso está usando? A ver, pusieron atención en los vasos, ¿qué es? Tornillo, Catrina, Cacariza, Viola, Maceta, Camión, un cañón, muy bien. Así que, pues, bueno, se empezó a hacer el departamento de damas o el departamento de mujeres. Dejenme ir al chat. Torreón, no, este, cañón. Ah, bueno, es que también hay Torre y Torreón. Tienes razón, pudiera serlo, pudiera serlo. Se parecen mucho. Aquí, en el departamento de mujeres de la pulquería La Antigua Roma, podemos ver cómo se conserva el letrero. Departamento para damas. Entonces, las mujeres estaban solamente en estos pequeños espacios. atendiendo a otras mujeres, o bien, afuera vendiendo diferentes antojitos. Que, sobre todo, dicen que eran como que muy picosos, ¿no? Que luego ya salían, pues, bastante mal de las pulquerías y con eso como que revivían un poquito. Ahora, esta idea del pulque asociado a las clases bajas, pues, la vemos muy reforzada. Por ejemplo, en escenas como esta de un cuadro de castas. Este cuadro de castas es del siglo XVIII. Los cuadros de castas se hicieron para ilustrar las diferentes... Es que no hay una palabra que sea verídica para ello. Vamos a dejarlo en mezclas. Cómo se llamaban a las personas de acuerdo a quiénes eran sus padres. Esto tenía que ver con la descendencia de los españoles. De que entre más se mezclara y más se diluyera la sangre española, tenían menor valía. Entonces, la casta principal era el español peninsular. Es decir, el que había nacido en la península ibérica. Los hijos de los españoles nacidos en el Nuevo Mundo son los criollos. Pero, por ejemplo, un criollo con una indígena tendría un mestizo. Y así iban sucesivamente dándose los nombres. Y se habla de mezcla, pues, con afrodescendientes, con chinos. Y se llegó a nombres, pues, muy feos, ¿no? Por ejemplo, mulato. Hay quienes sostienen que mulato, más allá de la mezcla de español con negro, con negra, tiene que ver, no con la agresión del color, sino que mulato viene de mula, de animal de carga, ¿no? Porque es un hijo de un esclavo. Y llegaban a diluirse tanto, o a irse mezclando tanto, que hubo castas como una que se llamaba tente en el aire. Tente en el aire. O sea, estás en el aire y no sé qué eres. ¿Perdón? Dígame. ¿Alguien abrió micrófono? Adelante. Creo que es Jorge Mayo. ¿Qué pasó, Jorge? Tienes micrófono abierto. ¿Quieres decir algo? Ya quedó cerrado. Ok. Bueno, otra casta, por ejemplo, ya después de toda esa degradación, si una persona, por ejemplo, un tente en el aire, se casa con una española, entonces tiene un hijo que sería un salta para atrás. O sea, me regreso a ese indicio de la mezcla. Y bueno, hay muchos cuadros de castas en diversos museos donde pueden ver, así no, criollo, castizo, mestizo, cambujo, uf, todo lo que quieran. Y aquí está mostrando este cuadro que de Zambayo e India nace cambujo. ¿Y cómo es un cambujo? ¿Alguien que se emborracha con pulque? Y acá atrás están peleando. O sea, vean qué forma tan clasista, tan discriminatoria de retratar a las personas. Por supuesto, no iban a poner a un criollo, a un castizo o a un peninsular con pulque. No hay menos tirado de borracha. Voy al chat, a ver. Diego Alberto, ah no, desde antes hay comentarios, permítanme. Carolina García, aquí comentan que la comida de las cantinas es la más rica. Depende de qué cantina, porque las cantinas como las pulquerías, pues también se empezaron a especializar. Más las cantinas, con la botana, más las cantinas. Y esto subsiste aquí en la Ciudad de México, en el centro, por ejemplo, hay cantinas muy famosas, porque los jueves hay chamorros, o los viernes hay opciones a la Rockefeller, o tal o cual cosa, o los sábados es botana de mariscos. Entonces, así llegan a darse. Diego Alberto, salta para atrás y no te entiendo. Sí, justo los que estaba mencionando, Diego. Lobo, claro. Lobo jíbaro. Y lo más triste de esto es que, por ejemplo, una persona que nació con esta casta, un lobo, pues un lobo no tenía derecho a la educación, no tenía derecho a nada, ¿no? Hay un texto maravilloso que habla de toda esta historia de Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, el nigromante y Justo Sierra. Y entonces, por ejemplo, pues Altamirano, de Tixla Guerrero, habla de cómo en su época solo había dos clases de escuela. Ya estamos hablando del siglo XIX. Había la escuela para niños indígenas y la escuela para niños de razón. Y a la escuela para niños de razón solamente iban, pues, por supuesto, ¿no? Los criollos o las clases altas. Y a la escuela para niños indígenas iban todas las castas. Con la independencia de México, pues, algo que se logró fue la abolición de las castas y de la esclavitud. Y, bueno, pues, el pulque se asoció a las castas, a estas personas, pues, que no tenían prácticamente derechos, ¿no? Por tener, pues, esas características sociales. Ahora bien, cambiamos de siglo. El pulque y las pulquerías se volvieron, pues, emblemas del folclor mexicano. Bueno, porque, pues, todo ese nacionalismo, más allá de pensarlo como que si es de las castas o de clase baja o que digan lo que quieran, siguieron siendo espacios, si bien cada vez menos, pero sí espacios que, pues, continuaron con esa tradición y se buscó defender. Y que hay mucho, pues, del humor mexicano en sus nombres, ¿no? En los dichos. Por ejemplo, pues, como estas personas eran, me refiero a quienes gustaban del pulque, eran catalogados como borrachos, ladrones, pobres. Pues, pues, surge esta frase, ¿no? El pulque no es delito, es deleite. Yo estoy de acuerdo. Aquí tenemos también esta otra pulquería. Vean la puerta abatible, la del lado derecho. ¿Cómo se llama? Aguantas lotra. O sea, ni siquiera la A. Está escrito como el pueblo lo pronuncia, ¿no? Como cuando, en vez de decir, me fui para el monte, me fui para el monte. Así tenemos estas frases. Y como dice ahí, expendio de pulque fino. En ese mismo tenor del folclor mexicano, pues, los dichos y refranes son fabulosos, son muy famosos. Yo creo que en torno al pulque, este es el más conocido. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. ¿Qué otro dicho o refrán se sabe que tenga que ver con el pulque? A ver, ¿cuál? No creo que no se sepa ninguno. No, bueno, no se preocupe. A ver, aquí alguien puso algo en el chat. Ay, Germán, te gané el que te sabías. Bueno. Pero hay más. Pulque bendito, dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro. ¿Qué tal está ese? Y miren como vemos ahí los vasos. De este lado, bueno, esos guajes, ¿no? Y del lado derecho, ya se fijaron que en la foto traen dos tornillos. A falta de amores, pulque, señores. Para crecer fuerte y sano, debe pulque desde temprano. Hay bastantes. Había uno. Déjame ver si me acuerdo. Acá hay curado de piña, de melón y de manzana. Si a usted le gusta a mi prima, a mí me gusta a su hermana. Bueno, todas estas frases se empezó a volver muy popular el escribirlas en las paredes de las pulquerías. Y, pues, quedaron ahí en esa tradición. Bueno, cierro esta parte de los curados con dos cosas. Una, una vasija en forma de conejo utilizada para beber pulque. Recuerden que así como los 400 conejos, pues, hay muchas formas en las que podemos reaccionar cuando bebemos. Dice Rey Juan, al final, ¿qué beneficio trae el pulque al cuerpo? Tiene muchas proteínas. Tiene probióticos. El pulque natural, sobre todo, te ayuda con la gastritis. Pero, ojo con esto. Si no están acostumbrados al pulque, van a tomar pulque. Yo les aconsejo, sí que prueban el natural. Y si prueban un curado, que sí sea realmente de un proceso, ¿no?, donde se curó la fruta. No así como licuado al instante. O bien, pues, prefieran uno, por ejemplo, de nuez, de avena. ¿Por qué? Porque si no estás acostumbrado al pulque, y a lo mejor el curado no está hecho como debe de ser, ¿qué pasa si te tomas un curado de melón o de la fruta que quieras? Que a lo mejor te tomas uno o dos vasos y te sientes muy bien. Pero al poco rato, sientes como si te hubieras bebido ocho. Porque, pues, todo esto te puede seguir ahí como que fermentando, ¿no? ¿Decían los borrachos, o no sé, que al pulque le hace falta un grado para hacer carne? Efectivamente, Germán, esta frase es muy famosa porque tiene tantas proteínas que casi es como la carne, ¿no? O sea, sí, sí es un alimento. El pulque es un alimento. Es una bebida, pero es también un alimento. Hay varios escritos de, que se refieren no solo al pulque, también, por ejemplo, al pozol de Tabasco y al Tlaxcalate de Chiapas. Que decían, pues, los españoles que no entendían cómo podían aguantar jornadas de sol a sol, los hombres en el campo, solamente con su guaje y tomando, ¿qué? Pues es que estas bebidas son alimento. Voy al chat. ¡Ay, Samuel, ese es buenísimo! ¡Me encanta! Ahorita lo leo, déjame lo obro completo. Esta noche corro gallo hasta no encontrar velorio. A preguntarle al difunto si hay pulque en el purgatorio. Es con difunto. De hecho, te das cuenta hasta rima mejor. Ronnie Alcocer, en una ocasión escuché que hay que consumir bicarbonato para que no te haga daño. Bueno, el bicarbonato te ayuda como un Alka-Seltzer, pues, cuando comes mucho, cuando comes picante, cuando te pasaron los tragos. O sea que, pues, no es específico como para el pulque. Incluso yo he encontrado recetas donde le ponen bicarbonato al mole, para que no haga daño. César Castillo. Agua para el velorio, pulque para el jolgorio. Exactamente. Pues hay muchísimos. Ahora bien, hay muchos jurados ayer, pues, platicando con Betty Zafra. Me contó del jurado de Aguacache. En Atlixco, Puebla. Yo no lo he probado. Pero sí lo probaría. Y, bueno, todo esto salió. Déjame un segundo, déjenme encuentro aquí el dato para no decirles otra cosa. Aquí está. Porque, pues, Betty tiene mucho interés en el aguacate. Ella está haciendo una investigación histórica del aguacate. Está en la especialidad en antropología de la alimentación. Pues, con este tema como línea de investigación. Y nos quiere compartir algunas cositas. También tiene un artículo en proceso que ya después se publicará. Y, pues, ahí salió lo del jurado de Aguacate. Entonces, miren, yo lo que propongo también por la hora, Betty, si estás conectada. Betty. Hola, hola, aquí estoy, aquí estoy. Gracias. Me tardé. Sí. No te preocupes. Mira, sí, luego el micrófono se nos queda ahí. Yo lo que propongo son las 8.10. Vemos el tiempo de receso. A las 8.10 volvemos. Y con mucho gusto, pues, escuchamos lo que nos quieres compartir. Esta investigación que has hecho del aguacate. Que, bueno, pues, es también un fruto prehispánico sumamente interesante. ¿Me parece bien? Claro. ¿A qué hora sería que regresemos? Ya son 8.10. A las 8.30, porque son 20 minutos de receso. Y empezamos contigo. Conmigo. Claro. Perfecto. Gracias. Gracias. Hombre, gracias a ti. Bueno, entonces, este, pauso grabación y volvemos. Continúo leyendo estos dichos. Qué padre. Aquí veo este que te pasó tu primo, Germán. A ver, también no lo había, te lo había abierto. César Castillo dice, agua pa'l velorio, pulque pa'l jolgorio. Germán. Mi primo me pasó este. Soy hijo de buenos padres y me cría entre los magueyes. Yo tomo buen pulque y no agua como los bueyes. Muy bueno. Está muy simpático, Germán. Qué padre. Sí, hay una cantidad impresionante, ¿no? De dichos, este, como ellos. Ya ven que les había contado también del acocote, ¿no? Para atlachiquero, este, nuevo, acocote viejo. Hijo del magueymecate. También lo veíamos. Bueno, les voy a enseñar las fotos de la pulquería. Donde está la rayuela de la pulquería Don Federico. Nada más ahorita me confirman, por favor, si cuando yo cambie las fotos, ustedes pueden ver el, eh, ahora sí que justo, ¿no? Este, el cambio de imagen. Esta es la pulquería Don Federico. He llevado varias veces grupos de turistas ahí. Y también la visito, este, con mi familia frecuentemente. Es muy especial este pulque porque en Querétaro no hay haciendas pulqueras. Entonces, son agaves silvestres. Tiene un sabor distinto. Y es una pulquería que siempre ha sido manejada por mujeres. Y es de antes de la revolución. El nombre de Federico es el primer hijo de la fundadora. Y aquí, bueno, pues hasta pusieron su propio refrán, ¿no? Para pulquería Don Federico. Y vemos cómo está aquí la barra. Cómo aquí hay a cocote. Es una escultura ahí de un cachiquero. En fin. Miren, mandaron a hacer su papel picado. Antiguamente, pues era muy común que las pulquerías tuvieran papel picado en el techo. Y también hacer rin en el piso. Incluso, bueno, ya metiéndonos mucho más en el folclor, también existe esto de que el último trago de pulque queda algo en el vaso. Entonces, eso poquito que queda, que lo aventaban al piso. Y se tenía que formar, ¿qué cosa? ¿Quién sabe? ¿La lacrán? Exactamente, Iván. Una lacrán. Pero bueno, parte del folclor y parte de los cambios. Y ya no es algo que se haga así, José. Así como lo escribiste. Entonces, bueno, pues vemos aquí su papel picado. Pues está padrísimo, ¿no? Tener su propio papel picado. Miren ahí ese cantarito dentro del maguey. Y aquí el pulque se sirve en jarros, en jarros de barro. No en vasos de cristal cortado. Pero digo, en un jarrito está bien. Pero esa cosa que me dieron en el vaso de plástico, también no. Con hielos y un popote, no bueno. Parte de la decoración. Aquí podemos ver la rayuela. Mira, ¿ya se fijaron? Está aquí en el piso. Yo no soy muy buena para la rayuela. Me toca pagar los pulques. Mi papá sí es muy bueno, yo no. Vean cómo estas maderitas, la estoy haciendo más grande. Sí ven el cambio de las fotos, ¿verdad? Como son dos tablitas, tienen este resorte. Entonces, pues de esa manera también la moneda brinca, golpea. No es tan fácil que caiga. Y pues es un juego tradicional. Ahorita voy a la puerta abatible para que ustedes la puedan ver. Ahora, creo que noten la pared y el azulejo. El color por tradición de las pulquerías es azul con amarillo. Ese es el color tradicional. Miren, aquí se alcanza a ver que es el centavito de cobre que cayó muy cerca, pero no entró. Bueno, pues aquí tienen la puerta. Obviamente no es la camioneta que nos llevó en el tour en esa ocasión. Y cómo se ven las puertas abatibles. Incluso vean afuera también el papel picado, ¿no? Como para ser más visible en dónde está. Aquí otra de la rayuela casi, ¿no? Ahí sí casi entrando. Y bueno, pues es muy agradable ponernos ahí a jugar rayuela un rato. Déjenme, es que son muchísimas. Déjenme ver, cerrarlo e irme a otras diferentes. A ver. Dejan alguno de los curados. Uy, no creo que traigo puras en la rayuela. Ah, les voy a enseñar una foto que me encanta. De, bueno, pues ya es un señor que hasta conocemos porque siempre está ahí. Es muy amable. Nos platica historias divinas. Le tomé una foto padrísima. Cuando se la enseñé tiempo después, bueno, pues le encantó. La puerta abatible. Vean qué padre. Sí. Ahí saliendo, ¿no? De la pulchería. Bueno, estos son nuevamente de los grupos. Ahí estoy yo jugando rayuela. Vean nomás. Con mucho estilacho, pero no le atino. Quería ver algunas de los curados, pero no les digo que nada más de la rayuela parece que hay. Amealco es muy famoso por la muñeca Lele. Ahí es donde surgió esta preciosa muñeca con los otomis. Bueno, pues dejo de compartir ya estas fotos, que era otro de los pendientes que teníamos. A ver, Ana, ¿tienen significado los colores originales de las pulcherías? El amarillo y el azul, Ana, no lo sé. No lo sé, pero me interesa mucho tu pregunta. Déjame investigo. Ronnie, ¿dónde está esa pulchería? En Amealco. Amealco hoy en día es un pueblo mágico de Querétaro. En el mero centro de Amealco prácticamente tienes la plaza principal, la iglesia. Y digamos que de un lado estaría el museo de la muñeca y del otro lado están las tres pulcherías. Porque no nada más está esa. Está la de Don Toño. Espérame, se me fue el nombre. Pero aquí lo traigo. Son tres las que subsisten. Había más de 20, pero incluso en Don Roque ya le ando cambiando el nombre. Incluso, pues, en pandemia sí cerraron varias. Don Roque tiene un mural muy bonito. Ahorita se las enseño. Espérame. Y, por ejemplo, pues, él nos comentaba que con toda esta situación, pues, de la pandemia y que no tenían así como que muchos clientes, pues, tuvo que empezar ya a vender cerveza. Pero, pues, no lo han tomado a bien, ¿no? Así que, los puristas, pues, no. Porque, pues, una porquería no vende cerveza. Aunque la realidad es que en la Ciudad de México varias lo hacen. La canica, que es una de mis favoritas, no. Esa sí es bien purista, ¿no? Es que no lo puedo compartir. A ver. Ahí va. Ahí está. Ok. Esta es la de Don Roque. Don Roque. Perdón. Don Roque. Que también está en AMIALGO. También son tres las que subsisten. Incluso pueden hacer como ruta de pulquerías. Ir a probar un poquito, Don Curado de Nuez, y luego te vas al Museo La Muñeca, la iglesia. Antes de comer, a lo mejor, algún otro. Y después de comer, antes de ir, te puedes ver las tres. Y, bueno, al interior, déjenme pasar todas estas. Ahorita vamos a ver el otro mural, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, prohibida la entrada a menores de edad, ¿no? Mira el mural. Miren, incluso aquí, digo, ese es mi prima, pero atrás, fíjense, en la mesa, está una señora otomí. ¿No? Con su indumentaria tradicional, ¿no? Tomándose su pulque. Padrísimo. Y miran, aquí está el mural. Miren qué padre tiene su mural. Con estos magueyes, cómo se puede ver. Él es Don Roque. Cómo se puede ver aquí, ¿no? Un cachiquero con su acocote. Están las tres en el centro. Bueno, antes de irnos ya a lo del aguacate, es que me faltan fotos porque son cinco. Ahora sí, a ver, los que me faltaban, los que no habían salido. Por fa. Abrimos cámara. La voy a dejar no inmersiva, sino así normal. Y tengo que tomar dos porque no cabemos. Entonces va la primera. Ya están casi todas las cámaras abiertas. Todos peinándonos, me encanta. Va la primera. Me la guardo antes de tomar la segunda. Si no, me va la onda. Ahí voy, ahí voy. Ahorita tomo la segunda, espérenme. Ahora regreso con ustedes y cambio a la otra tanda. Ahí está la segunda tanda con cámaras abiertas. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos a ir con Betty. Que, pues, de antemano le agradezco mucho el interés de querernos compartir, pues, parte de esta investigación. Y aprovecho, pues, para agradecerle también a todos y cada uno de ustedes el interés que ha mostrado por seguir este curso. Qué padre que sean tan participativos y, pues, sinceramente espero que así sigamos porque nos faltan varios temas, ¿no? Nos falta el chocolate, la vainilla, los chiles. Ahí vamos. Betty, te voy aquí a permitir compartir pantalla porque me habías dicho que tenías unas fotos, ¿no? Que querías. Ya está habilitado. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Puedes compartir ya tu pantalla. Pues, muchas gracias por la oportunidad para compartirles. Es una investigación que aún se encuentra en proceso. Y llevo cinco años investigando el aguacate en general. Entonces, ya hay como bastante información. Lo voy a tratar de hacer lo más resumido porque, pues, bueno, como buena guía, ya saben, me voy a colgar y voy a seguir hablando y hablando y hablando, ¿no? Entonces, voy a compartir esto. Quiero iniciar mostrándoles este, esta imagen, donde se encuentra la diversidad de los aguacates. Se encuentran 20 aguacates registrados en México en total. Voy a empezar a hacer como el acercamiento a unos porque, ay, se atrapó un poquito mi computadora. ¿Sí la ven? No, todavía no, nada más aparece el texto de que has comenzado a compartir pantalla. Ahí está. Gracias. Sí, excelente. Ok. Voy a hacer el acercamiento a todos estos aguacates, a algunos en especial. Quiero recalcar que actualmente se tienen contabilizados cerca de 400 variedades de aguacate. Nosotros normalmente pensamos en aguacate como en el aguacate Hasper, tiene algo especial el aguacate Hasper. Ya lo iremos viendo. Aquí vamos a ver ciertos aguacates. Que a ver si me pueden apoyar a decirme si los conocen. Este, el chiquito, negrito, que se le come con la cáscara, normalmente se conoce como el criollo, el corrientito. Sin embargo, es una variedad, es una raza de aguacate. Hay tres razas de aguacate a nivel mundial, son como el origen de los aguacates, ¿no? Que sería el criollo, o la variedad mexicana, o la raza mexicana. Después sigue la raza guatemalteca, que es como más arrugadito, más boludito, la cáscara más gruesa. Y después, la raza antillana, que su cáscara es un poco más lisa, más brillosa, un poco más gruesa que la raza mexicana. Estas razas se encuentran a largo y ancho de América, ¿no? Hablando desde México hacia Sudamérica. El aguacate tiene como orígenes, déjenme cambiar hacia mi presentación, por favor. Tiene como orígenes desde la época de los dinosaurios. Se cree que los mamuts gigantes, los perezosos gigantes, en la era del hielo iban caminando, lo comían, y lo iban excretando a lo largo del territorio, y por eso se fue difundiendo la variedad del aguacate. Esta es una teoría que se llama anacronismo evolutivo, y es como parte de cómo se fue difundiendo varios frutos, ¿no? La papaya, entre otros. En especial, yo me he centrado como el tema del aguacate. Y el aguacate más antiguo que se encontró fue en Coxcatlán, en Tehuacán, donde también están los restos del maíz, del amaranto, del chile. Es como el origen de muchas de nuestras alimentaciones. Y, pues, bueno, aquí vamos a ver cómo, dónde se encontraba la raza mexicana, la guatemalteca y la antillana, que son estas zonas. De ahí, vamos a creer que es como las zonas de donde ha surgido el aguacate. En México, ya hablanos dentro de nuestro territorio, esto es sacado de las crónicas de Peñafiel, se encuentra Aguacatlán, que es el lugar de donde abundan los aguacates. Y esta zona está en Puebla, cerca de Zacatlán. A pesar de que existen otros aguacatlanes, hay aguacatlán en Nayarit, en Hidalgo, en San Luis Potosí. Sin embargo, como el aguacatlán antiguo prehispánico, es el de Puebla, según lo denomina Peñafiel. Y, pues, bueno, voy a ir hacia Puebla, hacia Tlisco, que es como la zona donde yo me encuentro. En 1911 se llevaron un esqueje, una púa, una patita de árbol a Estados Unidos. Y de ahí inició como parte de esta industria aguacatera californiana. Aquí vemos el aguacate fuerte, como les dije, hay varias variedades. En 1912 se encontraban 48 variedades registradas nada más. Y, pues, bueno, el aguacate fuerte fue como un aguacate muy vendido, muy comercializado en Estados Unidos, en México. Hay que recalcar que desde la época novohispana se intentó llevar el aguacate a España. Sin embargo, pues, bueno, no duraban las crónicas. Existen datos sobre el aguacate, sobre los usos del aguacate, los usos medicinales del aguacate también. Y, pues, bueno, hasta esta fecha fue donde el boom se logró con el aguacate, se logró llevar a otros territorios mientras seguía en México, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX. Y para lo que es 1926 se crea el aguacate Haas por medio de un injerto. Y es ahí justo donde ya la industria aguacatera va a iniciar y vamos a empezar a conocer nada más este aguacate rugoso y negro. Pero sí hay que tener como muy en cuenta que el aguacate hay diversidad en muchos espacios. Por ejemplo, hacia Veracruz está el chinine o el pagua, el criollo que se encuentra a lo largo y ancho del territorio mexicano. Y es muy rico el aguacate en sus ácidos grasos, ¿no? Estoy como recalcando esto para que, por ejemplo, con los turistas podamos explicarles esta parte de los aguacates. Y no nada más el Haas que está como en esta memoria que tenemos de ah, pues es el aguacate ya que se exporta, es el que está en el Super Bowl. No, tenemos aguacates que están dentro de México que se han aprovechado muy poco, sin embargo, tienen una riqueza alimentaria enorme. Y pues bueno, el aguacate Haas en el 35 se patentó. Puede ser grande la pantalla esta para que se pueda ver. Trate de ordenarlas un poquito. Estas imágenes son sobre Atlixco. Al haberse llevado el aguacate fuerte o la púa de este aguacate a California, se creó una asociación aguacatera californiana. Y ellos son con los que impulsaron el tema del aguacate para la cuestión alimenticia, pues de estarlo comercializando, la agroindustria y todo esto, ¿no? Y regresaron a Atlixco en 1938 para dar un agradecimiento a la comunidad por la riqueza que se habían llevado. Esta placa aún existe. Está una casa que se le conoce como la Casa del Aguacate. Ya va como, pues, híjole, está como en abandono ya básicamente esta casa. Entonces, es una gran pena. Pero, pues, aquí tenemos parte de la historia, la imagen y en la memoria colectiva está todavía muy presente estos hechos. Esta es una placa que se encuentra en el Zócalo de Atlixco, así que si visitan Atlixco, sí la van a poder ver. Esa se colocó en 1948. Igual, por parte de la Asociación de California, si podemos ver en las esquinas, se encuentra lo que sería el glifo del árbol del aguacate, que lo vamos a ver más adelante también en otros espacios que se tienen en Puebla. Y ese glifo lo tomaron los de la Asociación de California como parte de su logo. Y, bueno, al lado de esta placa se encuentra un árbol que se plantó en el 48, que es el hijo del aguacate que se llevaron a California. Se le conoce aquí como el aguacate hijo. En Atlixco se realizan diferentes artesanías. Aquí es joyería. Son aretes, se hacen collares, pulseras, llaveros, con el hueso de aguacate. Entonces, el aguacate tiene una versatilidad. Como ya vimos, el curado, que se realiza en la Reina Xochitl, que es una pulquería. También se puede hacer esta joyería. El hueso también es utilizado para cuestiones medicinales, para hacer test y reducir temas de diabetes, hipertensión. Es un antioxidante muy rico. Se puede utilizar rallado para ensaladas. Y, pues, bueno, entre otras cosas. Pero trato de centrarme como lo que nos puede servir mucho a nosotros como guías en estas regiones. Aquí nuevamente, pues, bueno, el curado de aguacate. Hay un esquite que se le conoce como el esquite tlisquense. Es una innovación realmente. No es que se haya de tradición, pero es un esquite al cual se le coloca guacamole. Y sabe, bueno, realmente tiene un buen sabor. Tenemos paletas de aguacate. Paleta de helado de aguacate con fresa, con pistache también. O paleta de aguacate con kiwi. Entonces, estas paletas, estos helados, sí ya tienen más de 50 años que se están realizando acá. Sí es algo que se ha llevado de tradición. Quiero recalcar que, bueno, la parte de la productividad del aguacate en Atlixco, según los datos que he encontrado, va desde finales del siglo XIX. Entonces, sí, somos un territorio que ha tenido la producción de aguacate constantemente. Sin embargo, siempre pensamos como el aguacate en el taquito o en las tostadas, en el pambazo. Bueno, aquí lo usamos. En las semitas, que no puede haber una semitas sin aguacate. Realizamos también un cóctel. Es mal esta foto, pero bueno, un cóctel de mezcal, porque somos una mezcalera también de mezcal con aguacate. Y se está tratando de generar ya la cerveza de aguacate. Que sería una cerveza artesanal. Y, pues, bueno, estas son como parte de las huertas productoras de aguacates. Entonces, a mano izquierda está lo que es el criollo al fondo del volcán Popocatépetl y los árboles de aguacate. Las hojas también son usadas para la alimentación o para la comida, para desparasitar. Sirven como condimento para lo que nosotros conocemos como memelas o tlacoyos. Se revuelve con el frijol y es una memelita que es como una gordita, una picadita rellenada de este frijol con hoja de aguacate. Y, bueno, sabe, deliciosa. Y, bueno, esto se encuentra en otros espacios dentro de Puebla. A mano izquierda es una fotografía del espíritu del aguacate en Pahuatlán, lo que es el papel amate en San Pablito, Pahuatlán. Y si lo usan para cuestiones como de fertilidad, el aguacate significa testículo en agua, justamente viene de aguacate. Y, pues, bueno, este papel amate tiene rituales espirituales, medicinales, y tiene toda una cosmovisión. Entonces, el árbol del aguacate lo vinculan justo hacia la fertilidad para hacer pedimientos de fertilidad. Y a mano derecha es una imagen del árbol de la vida del aguacate en los bordados de Hueyapan, igual en la Sierra Norte de Puebla. Está el árbol que, no sé si puedo seguir el cursor, que es esta parte. Y tienen historias interesantes las mujeres bordadoras de esta zona, ya que para ellas también el aguacate, como árbol, es protección. Tienen relatos sobre cuando tenían que permanecer debajo del árbol para huerecerse, por ejemplo, de la lluvia o de otras inclemencias. Y es como un espacio sagrado el mantener el árbol tan frondoso porque, pues, protege de muchas instancias, aparte de que alimenta a las familias. Y listo. Entonces, como traté de hacerlo como muy rapidito por los tiempos. No, no te preocupes. Está genial. No, no quites tu presentación. Me permites hacer algunas, pues, no observaciones, sino hacer uso de tu material para explicar dos, tres cositas. Claro que sí. Buenísimo, Betty, muchas gracias. Me gustaría que regresáramos a la imagen donde está el glifo topónimo. Justamente, porfa. Aquí está. De aguacatlán. Gracias. ¿Se acuerdan que vimos el glifo fonético de Tlantli? Los dientes. Tlantli significa donde abundan o que hay muchos aguacates. Acuérdense que los glifos pueden ser prácticamente pictogramas. Pictograma cuando yo veo una pintura y lo leo tal cual. Por ejemplo, veo una casita y lo leo casa, Cali. Pero también puede ser ideograma. Por ejemplo, si yo veo huellitas de pies, muchos, no voy a leer pie, 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 pie. Voy a leer el camino. Me da la idea. Y otros glifos son los glifos fonéticos. Entonces, ya ven que veíamos ahí como dos dientes de conejo. Bueno, no siempre son los dos dientes con el labio. Aquí podemos ver, ¿no? Las dos filas de dientes arriba y abajo. Es un glifo opónimo. Cuando son nombres de lugares, son llamados así. Opónimos. Entonces, pues, está padrísimo. Y la otra que quería agregar, si me permites ir en tu imagen, a la última, donde está el dios del aguacate de San Pablito. San Pablito es una comunidad otomí sobre el Cerro del Brujo. Fascinante. Puedes tomar talleres de papel amate. Yo he ido mucho, mucho para allá. Por ejemplo, algo que también hay que notar es que estos espíritus de la vegetación son benéficos. Vamos a ver que en sus pies tiene raíces. cuando son malignos, traen botas, son los diablos. Entonces, hay una distinción entre ellos. Y este, pues, vemos ahí preciosas, sus raíces en sus pies y cómo tiene estos aguacates. Eran las cosas que quería aprovechar sobre tus imágenes, Betty. Padrísimo. De veras, muchas gracias por tu interés, por compartirnos. está genial esto. No, Atlixco no era un lugar en el que yo pensara en aguacates. O sea, me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? O sea, desde la Navidad del atole morado que te decía que tengo muchísimo interés en ese atole con los ayocotes y demás, pero no en aguacates. Y, bueno, pues, nos has abierto esa inquietud. Y, claro, que si voy a Atlixco, voy a buscar el curado de aguacate. Los esquites con aguacate está genial, ¿no? Nora también te dice gracias por compartir. Sí, Nora, efectivamente, ¿no? Se agradece mucho ese interés y el querer compartir ese conocimiento porque, como tú bien decías al inicio de tu presentación, ¿no? Son cosas que nos sirven cuando llevamos un grupo para contar, pues, estas cuestiones de interés, ¿no? Ver esa placa del aguacate que nunca la había visto. Pues, está padrísimo. César Castillo también te escribe súper interesante. Nora Andrea Valencia, en Oaxaca comemos la casara del aguacatito criollo. Sí, Nora, a mí me encanta haciendo una tortilla con limón y sal, pero cada vez se encuentran menos porque, pues, ese aguacatito que aquí en la Ciudad de México también se le conoce como aguacate de pellejo, pues, es un aguacate que no va a llegar nunca al supermercado, ¿no? esas fibras, lo ven feíto. Aparte, pues, ya ven que hay esta tendencia luego de querer así la manzana casi como las de Blancanieves, ¿no? El plátano que no tenga un puntito para ahí y todo viene alterado genéticamente cuando los productos criollos no son así. Entonces, pues, ese aguacatito que no tiene la forma perfecta que tiene manchitas, pues, así es la naturaleza y eso para mí es mucho más orgánico y más gourmet que algo que se ve perfecto, ¿no? Te leo los demás comentarios. Ania Pagli, ay, es que llegaron más comentarios, tengo que subirlo. Muchas gracias por compartir tu conocimiento sobre esta fruta tan rica, dice Ania. Nora Andrea dice, acá sí hay, qué bueno. Silvia Ramos, yo uso la raspadura, ve el hueso de aguacate como fertilizante en el jardín, es muy bueno. Oye, Silvia, no sabía eso, a mí no me gusta generar tanta basura, entonces, sí se lo he puesto a la ensalada, pero de pronto, pues, es poquito y tienes ahí los huesos a las macetas, tengo varias macetitas. Mira, qué buena idea. Germán López dice, excelente, Beatriz Adiana, muy buena tu presentación, muchas gracias. Ronnie Alcocer, no es el que le llaman aguacatillo, no lo sé Ronnie, porque, o no sé si tú lo sepas Betty, es que los nombres varían tanto de uno a otro estado. Van cambiando los nombres justamente de acuerdo a los estados, por ejemplo, al aguacate fuerte que es en el que yo estoy centrando en mi investigación, algunos le dicen haz verde, sin embargo, pues bueno, ya es como esta adaptación del haz que ha ido permeando y justo lo que menciona la maestra, va a esto, al reconocer la alimentación que tenemos en México de forma natural y cómo podemos también presentarle, podemos impulsar a que siga siendo consumida, porque si no lo consumimos nosotros, pues esto va a desaparecer porque justo el mercado ha hecho que todo sea homogéneo, sistematizado y la presentación bonita, entonces para mí la parte turística ha sido un fuerte referente para poder transmitir como la alimentación local y decir esto existe y poder potencializarlo y que se vea más allá, que se le dé este aporte de identidad, de amor hacia lo local, hacia lo que es nuestro y que siga perdurando, va a haber diversidad de aguacates y diversidad de nombres que se le puede dar, ¿no? Hay muchos que los conocen ya como pahuas, simplemente dicen ah, pues es un pagua, pero son diferentes variedades, entonces, pues bueno, ya 400 variedades, es muy difícil saber cuántas y estas variedades surgen de acuerdo a los injertos que se van haciendo para que se puedan adaptar los árboles a estos nuevos territorios donde están plantando, ya ahora ya hay aguacate en España, en Francia, en Islas Canarias, donde antes no había, pero pues bueno, eso ya es parte de la tecnología que como ha ido avanzando, el tema del criollo para mí es un poco preocupante o de la raza mexicana, porque se utiliza como porta injertos, entonces ya no dejan crecer los árboles y por eso cada vez hay menos, porque hay poco consumo y el árbol lo que hacen es injertar jaz para que se pueda, para que pueda crecer y pueda resistir a plagas, a sequías, a un chorro de cosas y pues ya no tenemos criollito y justamente la hoja del criollo es la que es altamente medicinal, o sea, es muy usada para cuestiones de males de estómago, para, por ejemplo, cuando tenemos amibas en el estómago para el cabello, para que no se caiga, para fortalecerlo, para la comida, su olor es más rico, su sabor es más rico, entonces estamos perdiendo esta pues abundancia del aguacate criollo por pues consumir jaz, pero bueno, ya ahí me meto en otras cosas que no quisiera ahondar, si es la invitación a conocer y a poder compartir estos aguacates que cada uno tenemos en nuestras localidades, ¿no? En este curso habemos personas de diferentes estados de la república y en diferentes lugares hay aguacates, ¿no? Digo, por ejemplo, hay espacios donde ya los aguacates locales están a punto de perdarse como en Michoacán, es una pena, entonces veamos nuestros aguacates locales, esta semilla, este fruto que es bien mexicano y es bien rico y tiene pues otras connotaciones también dentro de la cosmovisión, ¿no? Como por ejemplo si regalas dos aguacates está significando que pues tienes amor hacia esa persona, que dos aguacates siempre se deben de sembrar juntos porque es como parte de que se dan amor o se cuidan uno al otro, pero también lleva mucho a la polinización cruzada y pues bueno, seguimos con cosas que del aguacate, ¿no? Se cree que es pues, ay, si me fue el nombre, ayuda mucho a los hombres para que el semen sea muy fértil y sea de muy buena calidad y todo esto porque tiene valores nutrimentales y también pues, bueno, ayuda a la cuestión sexual, entonces, bueno, puedo seguir hablando con el tema del aguacate muchísimo, pero, pues, esta parte de la cosmovisión a mí se me hace bien interesante porque es un fruto que ha permanecido en nuestro territorio por muchísimo tiempo, Salvador Novo le dedica escritos al aguacate de cómo estaba dentro de la comida en el siglo XIX, entonces, sí, echémosle un ojito al aguacate de nuestros territorios, yo, de Atlixco, pues, aquí les puedo contar un chorro. Gracias por el espacio. No, Betty, gracias a ti, mira, Germán me había saltado de ese comentario, Germán habla de que, bueno, pues, se lo llevaron a Israel y ahora Israel pues surte parte, ¿no?, del mercado europeo y después tenemos también de Nora Andrea una marchanta sembró el criollo y un aguacate haz y salió un aguacate espectacular, justo lo que nos decía Betty es que el gas pues ya es portador. Germán dice ayuda a la fertilidad y es aprodisiaco. No, Germán, parece el pulque chamaquero. Los dos tienen esa fama. También hay otras cosas con esto del aguacate y todo lo que nos comentaba Patriz, que se puede comprobar cómo eran los aguacates antes, ¿saben por qué? Porque aparecen, no solo los aguacates, muchos frutos en pinturas. ¿Han oído hablar de los famosos bodegones? ¿Qué son los bodegones? ¿Quién me dice qué es un bodegón? ¿Se refiere a una pintura? Exactamente, esas pinturas sobre todo como dedicadas a la comida, que puede haber ahí como una botella de vino, un perdiz. Entonces, ahí podemos ver diferentes tipos de aguacates. Miren, les voy a compartir ahorita la pantalla para que vean uno. Este bodegón es de Puerto Rico. A ver, aquí estoy. Y podemos ver desde el siglo XIX y como incluso el título de la pintura es bodegón con aguacates y utensilios. Entonces, fíjense cómo es el color de la piel de estos aguacates. Vean el tamaño del hueso de este aguacate que está del lado izquierdo. No sé, hoy en día el hueso es más chiquito y tiene mucho más carne, ¿no? Obviamente este no es un casting. ¿Me vean qué interesante? Yo estuve revisando muchos bodegones por muchas razones. Por ejemplo, en los paseos que doy de Talavera, encontré unos bodegones padrísimos en la Casa del Risco, al sur de la Ciudad de México, que es ahora un museo, donde se ven diferentes utensilios hechos de Talavera, jarras, platos, y cómo ves ahí diseños que a lo mejor ya se han perdido, o cómo hay otros que dices, no puede ser, ¿cuánto tiempo tienen? Y lo siguen pintando igualitos. Entonces, los bodegones nos ayudan justamente a rastrear estos cambios en las frutas. Y pues este del aguacate, vean, qué padre está. dejo de compartir esta imagen y voy al chat porque ya vi que hay dos cosas más. A ver, déjenme ver qué es. Maya dice pinturas de frutas, pinturas relacionadas con la comida. Germán dice es un estilo de pintura que pinta comidas, quesos, viandas, frutos, verduras, generalmente son ovalados, así como de la pintura clásica del comedor de la casa antigua. Déjenme ver aquí, sí, encuentro otro. Claro que sea pues un bodegón antiguo, ¿no? Porque esto, pues les digo, nos ayuda a poder rastrear y comparar pues ¿cómo han cambiado? No. Presión de buscarlo, de seguirle buscando bodegones, ahorita estoy revisando aquí algunos que tengo pero no, no traen aguacates, traen otras frutas y fíjense que de hecho hay estudios muy serios sobre las frutas en los bodegones. Hay, había uno, digo, la sandía no es mexicana, es egipcia y nos llega mucho tiempo pero hay un artículo de una sandía en un bodegón y cómo se puede ver que no era para nada, ¿no? Como ahorita este, en cuanto al al color, ese es tan hermoso del prado, ahorita se los voy a enseñar, déjenme que abra la imagen y bueno, pues ahora parece que la tendencia es a que la sandía tenga menos semillas, que sea toda rojita, bueno, en Asia sabemos que hasta las están haciendo cuadradas, alterando pues la naturaleza de la fruta para que a la vista cumpla con una función estética se pueda considerar como más agradable. Ahí voy, comparto la de el famoso bodegón de la sandía, miren, es este, sandía y manzanas, fíjense la textura de la cáscara, el color, ¿no? de incluso pues de la fruta, de la sandía y vean las manzanas, si hoy en día encontrásemos esas manzanas en el súper, las personas difícilmente las comprarían como nuestro aguacatito de pellejo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la tendencia es a que sea perfecto. Parecen membrillos, parecen membrillos, sí es cierto, los membrillos también están en riesgo así de desaparecer, si no fuera por el arte, yo creo que ya no existirían, a mí me encantan, a mi mamá también le fascinaba, pero solo los encuentras, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico hay muchas mujeres que venden los membrillos partidos con chile, piquín, y que venden otros productos de pitas, solamente así, pero que vayas al mercado o al supermercado, jamás los va a hacer. Entonces fíjense qué interesante es rastrear estas frutas, estas verduras en bodegones, porque los pintaron tal cual son, y pues ahí no era, vamos, esa estética no importaba. Bueno, dejo de compartir esta, y pues hoy, hoy terminamos nueve quince, los otros días yo sé que hasta me he pasado, pero bueno, ya cerramos nuestro tema, mañana nos vamos con cacao, vainilla y cacahuate. No sé si hay hasta aquí alguna duda, algún comentario. A ver, tenemos dos mensajes hoy. Diego Alberto dice hasta mañana, y Germán escribe, los aguacates son vallas evolucionadas para ser diseminadas, ya sea por dinosaurios o megafauna. Sí, 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 totalmente esa hipótesis es muy defendida. Ricardo Gómez, ¿todo bien? Nora Andrea, sí, mañana hay que trabajar, así es. José Barrera, dice muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Cerramos con eso la sesión de hoy y nos vemos el día de mañana. Que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!